FM, la tribu, me impide hablar de acciones que son noticia, son noticia política. Censura, medidas y acciones que son noticia política. Que el tipo que mete la carta documento sobre que sólo va a poder pagar o va a poder recibir la carta quien haga una sucesión o vaya con papeles de sucesión a retirar la carta. Y por escribano, definitivamente es una acción que comete a propósito porque sabe que yo denuncié a mi padre y sabe que Rosy, la hermana de mi padre, la hija de mi abuela, mi madrina, falleció de cáncer y se había casado con Rosy. Entonces, su acción es totalmente política porque él hace después de que le envíe un mail diciendo dónde puedo ir descontando deuda, dónde puedo ir pagando deuda en un horario diferente al que me proponían. Primero porque yo no me manejo con tarjeta, no tengo tarjeta, me manejo solamente en efectivo y porque yo estaba todo el día trabajando. Obviamente no tiene sentido seguir en un trabajo donde los esfuerzos que hago no van a servir de nada y donde se me van a seguir haciendo emboscadas y camas diariamente. Pero lo llamativo de la cuestión es que FM La Tribu se sumó a los grupos de poder que están representados por Artuzi, por FM Metro, por FM UBA, por un montón de medios que todos terminan despuntando en el macrismo y en Donald Trump. Le guste a mucha gente o no le guste a mucha gente, vía compañías y demás. De hecho, Pablo Barsky agradeció a McDonald's en vivo que le hicieron llegar el desayuno a la radio y se fue en elogios hacia María Eugenia Vidal. Entonces me parece que, y después se pueden ver los programas de Andy Kunisov, se puede ver a Sol Pérez en la tele junto a Pampita Ardoain. Creo que queda todo muy claro, ¿no? La China Suárez con el chileno este Vicuña y demás, y todas las manipulaciones. Los discos con los títulos y letras que utiliza Lali Expósito, que son expresiones que no, bueno, que se choreó, digamos. O sea, el apellido de Expósito muerto en el recital del Indio Solari, Petinato siempre choreándome y acosando y tratando de instalar que uno es nazi defendiendo a los nazis que denuncio. En fin, o sea, toda una cuestión bastante cínica, ¿no? Todo esto lo quieren llamar una batalla estratégica del feminismo. Y que es muy de izquierda, además, esta batalla. Me parece que están equivocadas y que deberían reconocerlo.